¿Qué tal chicos y chicos? Sean todos bienvenidos a este nuevo vídeo, el día de hoy les traigo la variante terrestre del 7 más 1, hace unos días les compartía el 7 más 1 con la LUM, ahora veremos el 7 más 1 más HOX, esta variante que consiste en llevar 7 rayos, un terremoto, el famoso 7 más 1, para eliminar el castillo en defensa principalmente, si tienes ahí el águila de artillería, alguna castilla, alguna catapulta, alguna infernal junto al castillo, pues si la puedes eliminar mucho mejor, de igual manera si tienes ahí algún héroe o heroína junto, pues si la puedes eliminar mucho mejor, ¿no? La segunda fase del ataque consiste en eliminar el ayuntamiento con tus héroes suicidas, si puedes acompañarte de estos amuros, como es el caso acá de NACO, importante introducir rey y reina hacia el ayuntamiento para eliminarlo, a diferencia del 7 más 1 con la LUM, donde no es necesariamente asegurar el ayuntamiento desde un principio, porque lo puedes hacer con un bling o con una roja piedras, acá en el 7 más 1 más HOX, si hay que hacerse el ayuntamiento con tus héroes suicidas, ¿vale? Posteriormente, una vez eliminando ese castillo, ese, bueno, ese ayuntamiento, ahora sí, el deploy de los 40 o más montapuercos, con únicamente dos sanaciones, una congelación, importante también la congelación, para usarla de buena manera, por si tienes el águila de artillería, catapulta, como en esto que se tiene una catapulta activa, la otra podemos ver que, pues la he eliminado en un principio, ¿no? Hay que ir sanando bastante bien el montapuercos, vale, pareciera, pareciera una locura, ¿no? Pues es una locura, sinceramente, como partes una aldea con más de 40 montapuercos, con dos sanaciones nada más, y espérense al siguiente pleno que les voy a mostrar ahorita, terminando este, eso sí es una pasada, una auténtica locura, ahorita llegamos a él. Bueno, plenazo aquí de Naco, sin duda, el funnel, el passing, perfecto para los montapuercos, 40 montapuercos, abrazados ahí con el, bueno, con este, lo que viene siendo el sentinela también ahí acompañando, incluso la luchadora para tanquear un poquito, adelantarse ahí con las defensas, protege también bastante bien, son ataques que al final, en cuanto a tiempo, digamos, que se alargan un poquito por las fases, sobre todo, y porque al final los montapuercos, pues, tienen que ver con la limpieza y son un poco lentos con ello, a pesar de que brincan la muralla, ¿no? Pero digamos que, vale, te tomas unos segundos allí en lanzar el 7 más 1, que es lanzar los rayos, el terremoto, el castillo, es la primera fase del ataque, posteriormente la fase, una fase muy importante, la segunda, el suite de tus héroes para eliminar el ayuntamiento, lo cual, pues, es un poquito tardado después, los montapuercos, entonces, los ataques pueden alargarse un poquito, pero, sin duda, atacar sus plenazos. Vean este ataque del ejército, chicos, esto no es un 7 más 1, esto es un 10 más 1, esto no existe, creo, pero, pero bueno, vean una locura, vean la cantidad de montapuercos y las sanaciones, sobre todo, bueno, la cantidad de rayos, 10, la cantidad de montapuercos, no sé, como 30 y pico, este, y una sanación, una sanación para un ataque de montapuercos. ¿Cuál es lo vital para los montapuercos? Sanaciones. Entonces, y nada más una. Pero, vean, el diseño, pues, digamos que es, no sé, podría decir regalado, pero yo creo que nunca me hubiera atrevido o nunca me hubiera dado la idea de atacarlo así. José, es un crack, lo vimos en el 7 más 1 con la Lung anteriormente, es una locura, simplemente disfruten de este atacazo, señores, ese cuartel ahí para limpiar por las 12, justo por las 10 directamente al ayuntamiento ahí, eh, apertura con super rompes, la reina ahí con un golem de hielo siendo tanqueada, vámonos a eliminar ese ayuntamiento, perfecto, las catapultas, las dos, nos las quitamos con 10 benditos rayos, ¿ok? Daño de salpicadura al piso, eh, las catapultas, que es lo que más duro pega en TH de 13, eh, bueno, aquí la reina que se tarda un poquito, de hecho, fuerza la habilidad para que rápidamente se elimine ese ayuntamiento, por lo cual esos montapuercos que salieron del cuartel se, bueno, se mueren ahí un poquito porque la reina no se apuró en eliminar el ayuntamiento, sino los montapuercos esos se hubieran ido hacia abajo, pero no hay que, no hay que señalar ese, ese pequeño, pequeño este, el tiempo ahí de esos montapuercos que, bueno, la reina que no se apuró, porque es un plenazo, simplemente es una auténtica locura, sin duda cuando yo vi este ataque me quedé alucinando, eh, y dije esto, esto es una locura, lo tengo que, tengo que grabar, y vamos a hacer un, bueno, obviamente tenía que estar en un vídeo, ¿no? Atacazo, esto no, como les digo, eh, de hecho es el único ataque que yo he visto con 10 rayos y una sanación, con un masivo de hocks, entonces, duro muchísimo que, que se vuelvan a este, a ver ese tipo de ataques, ¿no? Atacazo, plenazo, eh, sin duda, en mayúsculas, eh, justito ahí si quieren al final con, con la limpieza, pero, aparte son ataques de, eh, cedo le huele, Liga de Campeones 1, ¿ok? Todos los ataques aquí que les traigo en estos días de Frente Camaleón son de Liga de Campeones 1, eh, entonces, vale, un hit por jugador, TH es, eh, 13 full, aldeas, pues, buenos diseños, entonces, eh, ojo, tienen muchísimo, muchísimo mérito. Bueno, ahora sí, regresemos al, al ataque más, más común, lo que enfocamos en el vídeo, el 7 más 1, aquí veamos este ataque, bueno, este es un 6 más 2, eh, eh, básicamente es lo mismo, ¿no? El 7 más 1 es como que lo más, eh, clásico, básico, pero puedes combinar ahí con, por ejemplo, aquí 6 rayos, los terremotos, porque quieres ir a una limpieza más amplia, vean ahí, eliminando esa catapulta, eh, este, el castillo del clan, incluso ahí pegándole un poquito a, creo que al rey estaba por ahí cerca, es importante también porque es un ataque con montapuercos, puede molestar cualquiera de los 3, eh, héroes, eh, sin contar el, digamos, el héroe físico de, el movimiento del altar del, el altar del guardia, ¿no? Eh, nuevamente, vale, limpieza inicial, perfecto, directamente hacia este ayuntamiento, hay que eliminarlo con el suy de, de tus héroes, rey, reina arquera principalmente, hay un golem de hielo, el cual va a ir limpiando bastante bien, vean la, vean la utilidad del, del rey bárbaro en esta clase de ataques, eh, eh, muchos, muchos, muchos tenemos la idea de que el rey bárbaro es importante que, que se meta donde queremos que entre la reina, ¿no? Eh, pues, pues no, eh, en esta ocasión es como un recorte lo que, lo que él viene haciendo, él va adelante recortando y la, haciendo la limpieza para que la reina sí entre al ayuntamiento, alguna infernal, alguna catapulta, alguna sección donde nos interesa que, que vaya entrando. Eh, acá en esta ocasión pueden ver desde donde va a ser, va a hacerse el ayuntamiento, creo que la idea inicial, no sé si era entrar por la esquina de la muralla de la, de las tres, aunque pues es lógico que está puesto, colocado ese muro así abierto para que no entre, eh, no entre en tus tropas, entonces, no sé, sabía que podía posicionarse la reina desde esa esquinita y tirar al ayuntamiento. Ahora sí, el deploy de los montapuercos, con dos anaciones, una congelación ahí, la habilidad del guarden obviamente, la luchadora tanqueando, venga ahí congelación para esa, sobre todo esa catapulta, eh, perfecto, tiene todavía las dos anaciones, la primera que la lanza ahí en esa zona porque hay una torre bomba, hay espacios para alguna, eh, algún conjunto de explosivos, eh, perfecto ahí, salen los montapuercos de, de ese cuartel, se unen a la fiesta, realmente, realmente fiesta de esos, de esos tremendos montapuercos, sin duda, eh, ese ataque yo lo he ejecutado, y una, dos, tres veces en algunas aldeas que se prestan en random, en torrenos todavía no lo he, creo que ya lo he hecho una o dos veces, eh, no me ha salido como yo quisiera, en random sí, por ahí me he quedado, este, cerca de, de pleno por detallitos nada más, eh, pero me gusta, a diferencia del, del siete más uno con la lung, que yo soy súper pésimo manejando aire, eh, sobre todo globos, pues me veo más factible este, este ataque, que si yo, eh, pudiera ver, alguna aldea que se prestara para este tipo de ataques, a mí yo encantado, la podría atacar, ¿no? Atacazo, plenazo, ahí, tema de limpieza nada más, le han sobrado montapuercos como para plenearse, yo creo, un TH, TH5, TH6 todavía, con los puro montapuercos, atacazo aquí de, eh, Franley. Vamos a ver este otro plenazo de, de José, nuevamente, vean ese diseño, eh, eh, vale, pues lo mismo, misma combinación, algunas cazadoras para, eh, eliminar ahí esos héroes enemigos, vean, siete más uno ahí directamente al, a lo que viene siendo el castillo del clan, creo que viene Infernal por ahí, también, al piso, y, bueno, ahora sí, se viene la fiesta, se vienen esos héroes suicidas para hacerse del ayuntamiento. Es tan bonita esta variante que a veces es mucho más rentable usar la máquina, el destroza muros, como lo vimos en el primer ataque, creo que les he mostrado, eh, pero depende, depende, a veces te puede salir más rentable un destroza muros, un cuartel, eh, depende, depende el diseño y la lectura que le hagas a la aldea. El golem de hielo parece que siempre es, este, algo predilecto en este, en este ataque, siempre va ahí, eh, tanqueando, ayudando un poquito ahí de soporte para tus héroes, sobre todo la reina, la cual tiene que hacerse del ayuntamiento, y nuevamente lo que les comentaba hace un rato del rey, eh, yo, eh, por lo regular, o la mayoría pensamos de que el rey debe ir así, donde va la reina, adelante, ¿no? Pero ¿quién va a limpiar por abajo? Tienes que gastar otras tropas. Entonces, eh, siempre el rey, estos chicos, y dense cuenta que en la mayoría de los ataques así, eh, donde suicidan los héroes, el rey siempre toma como que ese, ese objetivo de limpiar todo el lateral, eh, para que la reina sí o sí entre directamente al ayuntamiento. Obviamente, si hay mucho daño, pues, el rey creo que es importante que, que entre y tanque un poco, ¿no? Ya comienza ahora sí con el deploy de los montapuercos, justo por las 10.11, directamente hacia el centro, vean el recorte que ha hecho esa peca saliendo del cuartel con esos magos perfectos para que son montapuercos, y ojo, ojo, que aquí tienen las dos catapultas activas el defensor, eh, se tira la primera bastante bien con una sanación anticipada, la segunda muy buen time, la congela, eh, otra sanación para cuando van saliendo los montapuercos ahí de, de la primera, tiene el águila también que se lo dejó casi prácticamente para el final atacazo, sin duda atacazos. Chicos, pues esto ha sido todo por el vídeo del día de hoy, espero que les sea de utilidad, se motiven a practicar estos ataques, estrategias complejas, pero bastante bonitas, eh, sinceramente, los invito a ello, compartir el vídeo con sus compañeros, con sus amigos del clan, ahí donde puedan hacer spam, para ir practicando estas estrategias. No olviden seguirme por Twitter, Facebook, Instagram, mis redes sociales, que las tienen en la descripción de este vídeo, y de aquí en el overlay están apareciendo también, un me gusta también que me ayuda muchísimo, y bueno, nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!